La Voz del Pueblo Y me estoy preparando para demostrarle a Pepe Garza lo que soy capaz Que yo puedo triunfar en los escenarios grandes Yo vine a convertirme en una estrella Ella es Magelín Vázquez, La Voz del Pueblo Conmigo y a mi mente de mi alma separa Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad y no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Muchas gracias Qué actuación tan espectacular Gracias ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La verdad fue todo muy hermoso hasta que empezaste a cantar Siento que me dan una gran expectativa Tu belleza y tu vestuario Vocalmente quedas a deber Estoy totalmente en desacuerdo Pero total Bueno Ni estuve desafinada Me disfruté la canción desde que comencé hasta que terminé Y me la gocé Pero de una manera increíble Me sentí muy, muy segura Yo también Pero bueno, usted siempre tiene sus cositas que decir Y nada, mi respeto Pero no, no estoy de acuerdo con usted Yo lo gocé mucho Hasta que empezaste a cantar Yo me lo gocé más Yo me lo gocé mucho más, la verdad Mira, no es que en algún momento te haya salido del tono, ¿eh? Más bien, no estuviste en el tono nunca Voy a seguir pensando igual Lo que te da es la envidia ¿Envidia de qué? Por favor ¿Envidia que le tenga yo al novio? En realidad, los comentarios de él Se fueron totalmente fuera del límite Porque no lo hice como él, dice Él dio un criterio tan negativo Que no se me parece nada a la presentación que tuve ¿Tú crees que estuviste fuera de tono o no? No, fuera de tono nunca ¿No es por defender a Pepe? Porque él no lo necesita, obviamente No, no necesita que lo defiendan No Pero no tuviste una actuación perfecta Ahora, la seguridad que tú tienes arriba del escenario Te va a llevar muy lejos Solo trata de practicar lo de la afinación Porque no estuvo ahí Deseamos mucha suerte, Mayelín Muchas gracias, muchas gracias Muy polémica esta noche Una mujer muy guapa Y bueno, qué controversia Causaste polémica ¿Por qué crees que estaba tan molesta, Chupito? No, no sé A lo mejor le faltó una vida ¿Una vida? Sí, para su vestido de Candy Crush O sea... No, tiene todo por delante Sí, también por detrás No, no, no Chupito No, estás muy bonita, Amanda Sí, también por detrás No, no, no No